En este vídeo vamos a hablar de la brutal arremetida de un ex entrenador de Neymar y Mbappé contra los dos cracks de Paris Saint Germain. Hablaremos del estado físico precisamente de Neymar y de lo último de Leo Messi. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Paris Saint Germain y sus grandes estrellas. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la crítica durísima de Thomas Tuchel a sus ex jugadores Mbappé y Neymar. Thomas Tuchel dejó el Paris Saint Germain a finales de 2020 porque en Francia y Qatar no estaban contentos con el desempeño del equipo. Cinco meses después ganó la final de la Champions League con el Chelsea donde ha encajado de maravilla y ha sacado adelante un proyecto en el que se destaca el trabajo colectivo. Cuenta con muchas estrellas, eso es cierto, pero el equipo está tan bien configurado que todos brillan por igual y eso es mérito total del entrenador alemán que rescató a los Blues tras una etapa gris del equipo con Fran Lampard. Ahora 10 meses después de su salida del Parque de los Príncipes y con suficientes méritos para hablar, ha cargado contra la estructura del PSG de las estrellas en donde no hay que lidiar únicamente con la plantilla, que ya es demasiado, sino también con sus familiares y jugadores. Es un trabajo según ha dejado entrever, agotante y que consume demasiado tiempo. Tuchel ha confesado entre otras cosas que prefiere entrenar al Chelsea, lo dijo así, en el PSG me sentía ministro de deporte, tenía que gestionar también familiares y amigos de los cracks. Es más fácil entrenar a Lukaku que a Neymar o Mbappé, confesó el entrenador alemán quien dijo además que Ney es siempre la clave, en ataque y en defensa, debo decir que siempre confío en él cuando llegan las grandes ocasiones. Trabaja duro, siempre está ahí, es muy inteligente y controla los pases. Del mismo modo el ex del PSG ha confesado que está encantado con su puesto en el Chelsea, donde puede trabajar de manera más tranquila y sin tanta presión, a pesar de que en las oficinas de Stamford Bridge son muy exigentes y esperan que el equipo siga ganando títulos en la próxima temporada. En cualquier caso, Tuchel apuntó que puede trabajar de manera más tranquila, aplicando sus métodos de trabajo con elementos de filosofía debidos a sus estudios y el encuentro con Hans Ulrich Gumbert. Estas declaraciones fueron desveladas en la gacheta del Sport, pero no ha sido lo único que ha contado el actual entrenador del Chelsea. Tuchel comentó que creció animando a Mateus en el Inter y temiendo al Milan de Sacchi, quien terminó convirtiéndose en una de sus referencias. Asimismo confesó que soñaba con ser un jugador top o al menos uno cualquiera del Barcelona. Así lo dijo por tanto Tomás Tuchel dura crítica tanto a Mbappé como a Neymar. Vamos a hablar ahora chicos precisamente de este último del brasileño que está listo ya para el clásico francés. Neymar está ya preparado, Mauricio Pochettino estaba a la espera de sus progresos en la ciudad deportiva porque regresó del último parón de selecciones con Brasil arrastrando molestias en el cuádriceps que le dejaron fuera del compromiso de Champions League contra el Leipzig. Aun y así el equipo venció por tres goles a dos. De vuelta al día a día en la ciudad deportiva parisina el crack se ejercitó con normalidad durante la mañana del viernes 22 de octubre teniendo en cuenta que el enfrentamiento con el Olympique de Marsella tendrá lugar el 24. Hay tiempo de sobra para que termine de depurar su estado físico e ingrese en la convocatoria de su entrenador. La directiva tenía confianza de sobra en que esto sucedería con que el trabajo del futbolista en el césped ha sido una buena respuesta a la fe depositada en él. Si está al 100% es bastante probable que salga al campo como titular junto a Kylian Mbappé y su gran amigo Leo Messi que vio puerta en Europa. El clásico francés será el segundo encuentro en el que participe Neymar este mes. El primero se dio el 3 de octubre cuando los suyos se vieron las caras fuera de casa con el Rennes y cayeron por un decepcionante 2 a 0. La idea es pues volver a la senda de la victoria en este siempre entretenido y controversial choque. Cambiamos completamente de tema y vamos a hablar de Leo Messi y unas palabras de Laporta sobre el argentino del año 2004. Joan Laporta ya sabía en ese año que Messi iba a convertirse en el mejor jugador del mundo. Se lo dijo al otrora presidente del Olympique de Marsella, Christophe Bouchet, a propósito de un encuentro amistoso que los galos disputaron con el Barcelona. El argentino salió al campo para probarse y Le Parisien habló con el exmandatario del cuadro francés. Recuerdo haberle dicho a Laporta que teníamos una pequeña joya en nuestro equipo llamada Samir Nasri y que creíamos firmemente en él. Su respuesta quedó grabada en mi memoria. Nosotros tenemos a un chaval de 17 años que se llama Messi y se convertirá en el mejor jugador del mundo. ¿Estamos seguros? Así lo relató el expresidente del Olympique. Bouchet le preguntó entonces por su tamaño. Había reparado en que el joven Messi era muy pequeño y eso que le dimos un tratamiento basado en hormonas de crecimiento. De lo contrario sería aún más pequeño. Le contestó Laporta. Así que lo miré con atención y rápidamente me di cuenta de que se sentía cómodo con la pelota. Por tanto estas son las palabras de Laporta reveladas por el expresidente del Olympique. Vamos a hablar ahora de las palabras de Marquinhos que se ha deshecho en halagos sobre Kylian Mbappé. Que el francés es uno de los mejores futbolistas del mundo lo sabe todo el mundo. El joven atacante del PSG protagonizó el pasado verano uno de los culebrones más intensos que se recuerdan en el mundo del fútbol. El cuadro galo negó todas las ofertas del Real Madrid con vistas a hacerse con él. Nasser Alkerayfi tiene claro que hará todo lo posible para que el campeón del mundo se quede a final de temporada. Los intentos por retener al jugador de 22 años cada vez se suceden con más asiduidad en París. Marquinhos, uno de sus compañeros, dejó claro lo importante que es para el equipo. Lo dijo así. Es genial tener un jugador así. Es muy importante para nosotros y es un jugador de grandes partidos. Nos ayuda mucho sobre el campo. Es importante mantenerlo fresco y con confianza. Así lo expresó el central brasileño en unas palabras recogidas por el diario Sport. De esta forma, el zaguero lo alabó en un momento incierto. Mbappé es junto a Neymar y Messi, una pieza clave del combinado galo. En esta temporada ya ha anotado seis tantos en los 13 partidos disputados hasta el momento. Su contrato finaliza en junio de 2022, por lo que en enero podrá negociar libremente con cualquier club para firmar su próximo contrato. Y es que el futuro de Neymar a estas alturas de temporada es totalmente incierto. Veremos qué pasa al final de la misma. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!